calmando los síntomas de la neumonía infantil naturalmente la neumonía es una infección pulmonar de las vías respiratorias inferiores que es ampliamente prevalente entre personas de todas las edades esta afección puede afectar uno o ambos pulmones y hace que los alveolos o sacos de aire en uno o ambos pulmones se inflamen y se llenen de pus o líquido esta acumulación de líquido hace que sea cada vez más difícil que el oxígeno llegue a la sangre y provoca una respiración dificultosa junto con otros síntomas similares a la gripe que persisten durante semanas y que a menudo no responden a los medicamentos tradicionales para el resfriado y la sinusitis consulta a su médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado de esta afección usa remedios caseros sólo como complemento del tratamiento los niños son uno de los grupos demográficos clave que tienen un mayor riesgo de esta enfermedad sin embargo a diferencia de los adultos los recién nacidos y los lactantes pueden no presentar los síntomas característicos de la neumonía como tos persistente o fiebre y los síntomas que se manifiestan pueden ser demasiado vagos o sutiles para ser detectados fácilmente los niños en un sistema inmunitario subdesarrollado y sus respuestas para combatir las infecciones aún son bastante incipientes esto lo convierte en una presa fácil para los patógenos que causan neumonía huelga decir que los niños desnutridos o aquellos con respuestas inmunes comprometidas tienen un riesgo mucho mayor de contraer neumonía para quienes esta afección incluso puede volverse fatal esto debería ser motivo suficiente para que usted tome la neumonía en serio y esté atento a cualquier síntoma preocupante de la enfermedad en su hijo para la idea real de la magnitud de este susto de salud dejaremos que los números hablen a partir de 2016 la neumonía surgió como la principal causa de muerte debido a enfermedades infecciosas entre los niños menores de 5 años lo que representa la muerte de alrededor de 880 mil niños en todo el mundo la mayoría de estos niños tenían menos de dos años entonces si bien el periodo entre el nacimiento y los dos años es cuando la amenaza es mayor los niños mayores de dos años tampoco son inmunes a esta enfermedad la gravedad y el diagnóstico de esta afección generalmente dependen del patógeno causante y sus síntomas pueden variar de leves a potencialmente mortales causas de neumonía en niños la neumonía puede ser causada por bacterias como los esteotococos neumonía hemophilus influenzae estafilococcus aerus y micoplasma neumonía que causa una forma leve de neumonía conocida como neumonía ambulante en niños que van a la escuela la otra causa son las virales entre estos virus se encuentran el virus simcital respiratorio el virus de la gripe el adenovirus virus de la parainfluencia tipo 3 y metaneumovirus humano la neumonía viral es el culpable habitual cuando se trata de niños en edad preescolar entre las edades de 4 a 5 años y a menudo es menos grave que la neumonía bacterial además si su hijo tiene un sistema inmunitario ya debilitado corre el riesgo de desarrollar neumonía por aspiración causada por la inhalación de grandes cantidades de gases nocivos que emanan de la contaminación del aire el humo del cigarrillo los productos químicos o el vómito del mismo modo respirar los hongos presentes en el suelo y los excrementos de aves es otra causa menos frecuente de neumonía en los niños especialmente en aquellos con inmunidad suprimida si de neumonía en niños los síntomas de la neumonía en los niños varían según la edad del niño y la causa de la neumonía los niños a menudo exhiben uno o más de los siguientes síntomas fiebre alta dificultad para respirar respiración rápida tos irritabilidad o fatiga dolor en el pecho especialmente al toser dolores o molestias abdominales dolor de barriga y debilidad prevención de la neumonía la vacunación es la principal medida preventiva de la neumonía hay vacunas disponibles que previenen algunos tipos de neumonía y gripe de hecho los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan la vacunación antinemocócica para todos los niños menores de 2 años y todos los adultos mayores de 65 años como medida preventiva los cdc también recomiendan una vacuna contra la influenza para todos los niños mayores de 6 meses en un estudio de 2017 publicado en el boletín de la organización mundial de la salud los investigadores analizaron los beneficios de las vacunas conjugadas contra el neumococo y la hospitalización de niños por neumonía en sudáfrica desde el periodo 2006 hasta el 2014 se encontró que después de la introducción de las vacunas conjugadas contra el neumococo en el programa nacional de inmunización hubo una disminución récord en las hospitalizaciones por neumonía en niños menores de 5 años por lo tanto para proteger a su hijo de la neumonía asegúrese de vacunarlo en el momento adecuado consulta a su médico para estar al tanto de cualquier avance en las opciones de vacunas y para estar al tanto del programa de vacunas estipulado para su hijo otros pasos preventivos para reducir la probabilidad de que su hijo contraiga neumonía incluyen los siguientes asegúrese de que su hijo se mantenga alejado de cualquier persona enferma además si su hijo sufre fiebre secreción fiebre secreción nasal tos estornudos etcétera sería aconsejable mantenerlo alejado de niños sanos asegúrese de que su hijo reciba la vacuna contra la gripe anualmente lavarse las manos regularmente es crucial para evitar que virus o bacterias ingresen al cuerpo para mayor conveniencia siempre lleve un desinfectante para manos para librar la mano de su hijo de gérmenes supurantes en situaciones donde el lavado de manos es imposible no permita que su hijo comparta artículos personales como utensilios para comer tazas y pañuelos con nadie mantenga el sistema inmunológico de su hijo fuerte siguiendo una dieta saludable incluya verduras y frutas frescas especialmente las que contienen una gran cantidad de vitaminas c y a para fortalecer su sistema inmunológico haga que el ejercicio sea parte de la rutina diaria de su hijo para desarrollar inmunidad cuando ver a un doctor consulta el médico de su hijo de inmediato si cree que su hijo tiene neumonía la atención médica inmediata es aún más imprescindible si observa alguno de los siguientes síntomas en su hijo respiración rápida ruidosa o pesada pérdida de apetito se ve pálido y mal está tardando una eternidad en recuperarse de una enfermedad leve de repente parece empeorar después de signos de mejoría recuperativa en países desarrollados como eeuu la neumonía ya no es tan peligrosa como lo era antes debido a la disponibilidad de antibióticos y de tratamientos modernos sin embargo en los países en desarrollo la neumonía sigue siendo una gran amenaza para los niños dado el sistema inmune inmaduro de su hijo sería desaconsejable tomar la salud de su hijo en sus manos y abordar un problema potencialmente mortal como la neumonía sin la supervisión médica adecuada la derivación inmediata a un pediatra experimentado es el primer paso hacia la recuperación una vez que el médico establece un plan de tratamiento personalizado de acuerdo con los síntomas y la gravedad de su hijo es esencial seguirlo al mismo tiempo puede adoptar ciertos remedios complementarios para dar al sistema inmunitario de su hijo un impulso muy necesario para eliminar la infección y ayudar a aliviar los síntomas angustiados lidiar la neumonía en niños aquí hay algunos remedios caseros para aliviar los síntomas de la neumonía y promover una recuperación saludable en los niños puede usar estos remedios para complementar el plan de tratamiento del médico aire ligeramente cálido el aire cálido y húmedo ayudará a aflojar y descomponer la mucosidad pegajosa que podría estar bloqueando las vías respiratorias de su hijo y dificultando la respiración puedes usar un humidificador o un vaporizador de vapor en la habitación donde descansa tu hijo llena el humidificador con agua tibia permita que su hijo respire la niebla cálida precaución no use vaporizadores de vapor porque puede terminar quemando a su hijo si él o ella juega con él además asegúrese de limpiar el humidificador regularmente para evitar la acumulación de moho la leche materna para los bebés menores de seis meses diagnosticados de neumonía la leche materna es muy importante ofrece un equilibrio único de nutrientes que fortalecen el sistema inmune débil del bebé y está diseñado para combatir las enfermedades la leche materna se digiere rápida y fácilmente incluso mantendrá un bebé enfermo bien hidratado lo cual es esencial para una recuperación rápida un estudio de 2011 publicado en la revista de pediatría informa que el aumento de las tasas de prevalencia de la lactancia materna durante el primer año de vida y la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida se asocia con una reducción en el número de hospitalizaciones por neumonía otro estudio de 2013 publicado en bmc public health destaca la importancia de la lactancia materna durante los primeros 23 meses de vida como una intervención clave para reducir la enfermedad y la muerte por neumonía intente amamantar a su bebé con frecuencia si su bebé se niega amamantar mientras tiene fiebre pruebe diferentes posiciones de lactancia si su bebé se niega amamantar regularmente extraiga la leche materna y aliméntela con una cuchara o biberón descadecuado un cuerpo enfermo necesita mucho tiempo de inactividad para sanar para los niños pequeños que padecen neumonía es importante que los padres hagan que descansen lo más posible abstenerse de hacer actividad física con su hijo y hacer que descanse lo suficiente como para permitir que el cuerpo se concentre en repararse a sí mismo en lugar de usar energía para alimentar los músculos el descanso es vital para la reparación celular en el cuerpo y es especialmente beneficioso para la falta de aliento por el contrario el esfuerzo físico puede terminar exagerando los síntomas no envía a su hijo a la escuela ni lo lleve al patio de recreo hasta que su temperatura vuelva a la normalidad y deje de toser incluso cuando su hijo comienza a sentirse mejor tenga cuidado de no exagerar debido a que la neumonía puede reaparecer es mejor no hacer que su hijo vuelva a su rutina tina hasta que se recupere por completo por lo tanto un descanso adecuado también es vital para prevenir una recaída aviso importante la información que contiene este vídeo es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico espero que esta información te haya sido de gran ayuda si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y gracias por vernos